Música ¡Fuera, fuerza, fuerza! ¡Fuera, fuerza, fuerza! ¿Robaron a las noches o no lo robaron? Mire, señor Chavana, no le robaron porque los que quedaron en la final son completamente profesionales, bailarines, entonces yo estoy de acuerdo. O sea, ¿no es profesional en ninja? Es luchador, profesional en luchador, pero no es bailarín. Ah, entonces sí se me hizo justo que quedara Acábatelo, de Estardes y... ¿Y ya? Y ya, y Acábatelo bailó muy bonito, señor Chavana, el último ritmo lo bailó, me encantó. ¿Quién? Acábatelo. De Estardes también me gustó mucho, pero me gustó más Acábatelo. Perfecto, ¿qué nos va a cantar Anel? Yo le voy a cantar Mi Razón de Ser, señor Chavana. ¿Su razón tendrá? Sí. ¿Su razón?